El invierno, dos o tres días, tenemos el mar justo enfrente, precioso, la verdad, divino, muy poca gente, pero de lindo, ¿no? Sí, claro. Ahora después vamos a mostrar un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obviamente con la ruta 3, uno, este todo, este tramo, hasta acá, hay de todo, por acá no hay nada. Sí, los avistajes, nos llegan a ver, todo lo que podemos llegar a descubrir por este camino, o que es más lindo que por este otro. Así que decidimos ir por ruta 1. El kilometraje es prácticamente lo mismo, 280 kilómetros aproximadamente, por un lado o por el otro. Y iríamos a las rutas directamente, porque acá en las rutas es donde estuvimos abriguando propiedad. Así que, vamos a la rutas. Así que, vamos a la rutas. Está muy blanda la harinita. Sí, está muy blanda. Está muy blanda. Estas gotitas que cayeron no hacen nada. Pero más de ahí no se cortaba. Creo. Estas gotitas que van a ir por ruta 1 para ir posteando la tránsula. y salimos de la derecha a la izquierda luego este pavimento empieza el ripio pero el audio lamentablemente nos está jugando una mala pasada no lo podemos resolver y estas zonas son de mucho viento y solo viento, viento, viento y más viento entonces se complica más todavía el audio teníamos muchas ganas de continuar por este ripio pero se notaba bastante inestable a pesar de haber desimplado las ruedas pero con la carga que teníamos el dolor del tobillo mío que aún no sanaba la llovizna, el viento el fuera de temporada que está todo cerrado y no podíamos disfrutar los pocos lugares que íbamos a ver por este camino y la soledad que había estábamos el viento y nosotros y nadie más entonces decidimos pegar la vuelta y empezar a retroceder hasta Viedma y ahí en Viedma volver a empalmar la ruta 3 rumbo sur y vamos a las grutas a ver y ahí en Viedma ¡Gracias! 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 Bueno llegamos a el empalme, estamos por entrar a las grutas Miren que cantidad hay stickers que hay pegados, toda gente que viaja y bueno deja su marca acá, un sticker como que estuvo por acá y pasó por acá acá nomás a 20 minutos, media hora del destino ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El día del paint tour, ahí va, viene ahí, bueno, tuvimos viaje en 10 minutos, el viento, nos viene tratando bien, acá he pasado en el año 19, me he tenido que refugiar porque era increíble, no permitía, así me van a costar, pero hoy por suerte, gracias a Dios, venimos con un buen viento, podríamos ir a Camarones y quedarnos ahí, creo que vamos a hacer eso, porque estamos acá nomás, antes de seguir a Caleta Olivia, estamos ahí decidiéndolo, veremos ahora en el GPS, a ver qué hacemos, si vamos a Camarones, que hay pingüinos, o a Caleta Olivia, que ahí no hay pingüinos, y vamos a sobreseguirlo, ven, quedará ahí, estamos para las 5 y media ahora, hicimos 140 km de la otra esa, y podemos allá, el nivel entró a 8 minutos, así que nada, descansando en las botas, hacemos eso, más o menos, haciendo 320, 150 km y vamos parando, si no se hace muy pesado, y está haciendo un poco de calor también, así que, nos hat Kita, chau, chau. El lugar emblemático para los moteros, de la Ruta 3, cualquier cantidad de stickers, de allá hasta acá, más que allá en las brutas, el triple es terrible, bueno, ya dejamos también el nuestro, y nos vamos a ir a Camarones, que estamos así, a una hora y media de acá, Hay pingüineras y vamos a ver otra pingüineras ¡Pingüinitos! Vamos a ver pingüinos Bueno, unos camarones ¡Nos camarones! ¡Go, go! ¡Nos camarones! ¡Nos camarones! ¡Go, go! ¡Vamos conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor y olvido! ¡Suscríbete al canal! ¡Campis! ¡Suscríbete al canal! ¡Campis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!